Con el sabroso en la madrugada me siento feliz Con el sabroso en la madrugada me siento feliz Por el amadrugada yo me siento feliz Agarro a mi morena, va a bailar en sangre Prende las siete venas, venga la barra comienza Agarra tu pareja, va a bailar en sangre Agarra tu pareja, va a bailar en sangre Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Dame cumbia Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me pongo sabrosa Agarro a mi morena, va a bailar en sangre Agarro a mi morena, va a bailar en sangre Prende las siete venas, venga la barra comienza Prende las siete venas, venga la barra comienza Agarra tu pareja, va a bailar en sangre Agarra tu pareja, va a bailar en sangre Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Por la madrugada me pongo sabrosa Por la madrugada me siento feliz Y avanzó con la música, no voy a ir, ¿eh? ¡Soy bonito! Y aquí se ha ido a esa cumbia que tiene el reto bailar Vamos todos a bailar, y a bailar como ves Porque el mundo es la buena, el ritmo hay que olvidar Y yo le voy a escribir, no voy a detener bailar Y aquí se mueven las cadenas, para seguir con parte de los goyes Y van a darle emoción, en esa bola más que tienes que bailar ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Ey! 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 ¡Baila! Y aquí se ha ido a esa cumbia que tiene el reto bailar Vamos todos a bailar, y a bailar como ves Porque la cumbia es la buena, el ritmo hay que olvidar Y yo le voy a explicar, y yo le voy a explicar Y aquí se mueven las cadenas, para sentir con parte de los goyes Y van a darle emoción, en esa bola más que tienes que bailar ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Ey! 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 ¡Baila!